Bueno, amables televidentes, en esta oportunidad los quiero saludar desde el bello municipio de Ábrego, donde en los días anteriores tuvimos la noticia de un tercer hecho intimidatorio contra el exalcalde de esta localidad, Hubert Arío Sánchez Ortega. Por eso en esta oportunidad el canal comunitario TV San Jorge hace presencia en una importante actividad para conseguir la paz en esta localidad y asimismo rechazar estos hechos intimidatorios contra el exalcalde. Por eso me acompaña a esta hora y lo tenemos para dar aquellas declaraciones especiales al canal comunitario TV San Jorge, que es el medio que lo acompaña y que atendió el llamado hecho por Hubert Arío. Bienvenido al canal comunitario TV San Jorge. Sí, muchas gracias a este importante canal de la provincia de Ocaña y de toda la región del Catatumbo desde luego pues es una situación acá difícil que me encuentro en este momento junto a toda mi familia. Hoy quisimos invitar a toda la comunidad para que empecemos a marchar en la búsqueda de la paz que tanto lo necesita no solo Ábrego sino toda la provincia de Ocaña, la región del Catatumbo y yo creo que todo el país y el mundo entero estamos buscando que las palabras reconciliación, paz, tranquilidad sean las que reinan en cada proceso que vivamos en este mundo. Entonces hoy la situación en la que nos encontramos nos permite que hay un gran cariño y una gran solidaridad por parte de las comunidades y por eso hoy nuestra invitación a marchar por la paz y a encender una vela para la búsqueda de la paz que eso es lo que hemos querido hacer con esta importante actividad. Bueno exalcalde es importante contarle a los televidentes que diversas oportunidades se han presentado estos hechos intimidatorios. El primero lo tuvimos el 25 de julio del año 2018, el segundo el pasado 14 de enero de este presente año y asimismo sucedió el pasado fin de semana. ¿Qué decir? ¿Se siente usted amenazado? ¿Se siente usted acorralado? ¿Que no puede trabajar por la comunidad? Sí, claro, en ese sentido pues hemos sentido mucho miedo, mucho temor y zozobra. Siempre hemos manifestado que nuestra familia ha estado al servicio de toda una comunidad, hemos trabajado de la mano con ellos, hemos construido procesos importantes que han permitido progreso y desarrollo para el municipio y hoy nos encontramos en esta situación lamentable y por eso hoy podemos ver el respaldo, el cariño de mucha gente que quiere que no solo en Ábrego se hable de paz sino también en el mundo entero y por eso esta iniciativa fue tomada por toda nuestra familia precisamente para hacer un llamado a aquellos grupos que nosotros la población civil no tenemos nada que ver en ese conflicto y que busquen una manera de llegar a un acuerdo con el gobierno nacional porque la población civil no tiene nada que ver, repito, en este conflicto y que nosotros somos personas de bien, personas que de abajo hemos venido subiendo poco a poco buscando desde luego el progreso de un municipio y en ese sentido lo hemos dedicado. Hoy mi conciencia me permite hablar tranquilamente ante cualquier medio, pasar por cualquier barrio, por cualquier vereda porque hicimos las cosas bien, de manera justa, de manera honesta, de manera transparente por el municipio y por eso quisimos hacer este llamado de ayer para hoy buscando la manera de decirle a las comunidades que tenemos que estar unidas, que tenemos que buscarle una salida y decirle al gobierno que mire este territorio, que le preste atención, que necesitamos de él, que necesitamos del apoyo para que el municipio y toda la región de Ocaña y la provincia y todo el Catatumbo puedan desde luego buscar progreso y paz y tranquilidad. Bueno, Uber, Darío en esos momentos puede decir que se siente desprotegido por parte de las autoridades. Sí, nosotros tenemos una impotencia en el poder decir que nosotros estamos armados de valor y desde luego la protección de Dios y la Virgen que es la que le pedimos a diario para que no vaya a ocurrir algo que tengamos que lamentar más adelante. Tenemos ahí desde luego una escolta, podemos tener mil, pero de eso no se trata, se trata es de vivir en paz, en tranquilidad y sobre todo que busquemos la forma de construir una mejor sociedad y un mejor tejido social. ¿Ha tenido hasta el momento alguna respuesta por parte de la Unidad Nacional de Protección para reforzar su esquema de seguridad o hasta el momento no ha sido atendido? No, sí, ellos han estado muy pendientes, pero el problema de este país es el formalismo. Primero está el papel antes que la protección del ser humano. Y en ese sentido, pues ellos como funcionarios no tienen la culpa de que haya un protocolo, haya un formalismo en este país para poder brindarle atención y desde luego protección a cualquier persona del Estado. Y es obligación del Estado, constitucionalmente lo dice, en bienes y desde luego a las personas. Bueno, Verdarío, por último enviamos un mensaje a la región del Catatumbo y así mismo a aquellas personas que serían las responsables de estos hechos intimidatorios en su contra y al Gobierno Nacional. Bueno, nosotros siempre hemos pedido, cuando fui alcalde le pedimos siempre al Gobierno Nacional a acatar el llamado no de los grupos, sino de la sociedad, del civil, que nada tiene que ver en este conflicto, que ha sacrificado vidas. Yo fui víctima en el año 88 o en el año 89, donde murió mi papá y murieron unos hermanos a causa de la violencia de este país. Y el llamado al Gobierno Nacional es eso, que fije los ojos en este territorio, que busque alternativas que permitan darle una solución definitiva a este conflicto que vivimos. Eso es el llamado para que toda la región tenga paz, tranquilidad y que las familias no estén viviendo esta zozobra y esta impotencia que la verdad no le permite a uno hacia dónde quiere ir en este sentido. Bueno, Verdarío, pues muchas gracias por haber estado con el Canal Comunitario TV San Jorge. Asimismo, por querer que hiciéramos parte de esta importante actividad por la paz de Ábrego y de toda la región. Gracias a ustedes por ser las personas que visibilizan los problemas a diario de nuestra región. Por eso, un saludo especial a todo su canal, a todos los demás medios que también participan en este importante evento. Bueno, pues estas son las declaraciones del exalcalde del municipio de Ábrego, quien en repetidas oportunidades ha sufrido algunos actos intimidatorios en su contra. Un informe especial de Marli Navarro, periodista con cámara de Miguel Hernández para el Informativo TV San Jorge.